Hola, buenas noches. Esto es No Culpes a la Noche y yo soy Milagros Leiva y hoy día vamos a hacer un programa especial dedicado a todas las mamás. Por supuesto es que este programa se lo dedico a mi mamá, a quien adoro, a quien quiero muchísimo y espero que se quede mil años a mi lado. Y se lo dedico también a todas las mamás del equipo que me acompaña a todas las noches y que permiten que sus lindos hijos lleguen más allá de la medianoche. Porque así es la vida. A las esposas de los camarógrafos, del equipo técnico que también son mamás. Por supuesto a Vanessa Sánchez, a mi productora que es mamá y a las mamacitas que integramos, Katy Meléndez, Julia, Nórico, futuras madres. ¿No es cierto? Cada uno tiene a estas alturas del partido sus propias maneras de ejercer la maternidad. Y hoy día he invitado a dos señoras mamás. Una que, bueno, es bien greída y que siempre va a estar en el Día de la Madre porque ella además engría a las mamás del programa. Hoy día vamos a hacer un concurso, pero más difícil que el año pasado. Mucho más difícil porque en la edición anterior Sandra Plebizani dijo, que adivinen cuál es mi segundo nombre. Todo el mundo entró a Wikipedia y yo tuve una cola de televidentes que habían ganado. Ahora ya no, ahora va a ser más difícil porque he invitado a la ministra Paola Bustamante que acaba de ser mamá. Entonces desde ya les digo que a quien adivine cómo se llama su bebé, no sé si es hombre o mujer, que acaba de nacer hace cinco meses, ya. Ellos van a ganar algo muy rico que les voy a presentar. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Ustedes saben por qué el segundo domingo se celebra el Día de la Madre? Bueno, porque la señora, aquí la tengo, Ana María Rips Harvies, era una recontraemprendedora y protectora y luchadora, defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras. Ella tenía una hija que se llamaba Ana María Harvies. Cuando la mamá muere, Ana María manda una carta al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos y pide por favor que el segundo domingo de mayo sea declarado el Día de la Madre porque su mamá, para empezar, había luchado tanto por las mujeres que en el nombre de ella, ella quería hacer un homenaje a todas las madres. Y así se instaló. Por eso es el segundo día de mayo en Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela celebramos el segundo domingo de mayo. Solo México y Guatemala lo celebra el 10 de mayo. Así que, nada, bienvenidos todos. Ah, por supuesto, primero antes de... Primero les doy la bienvenida a dos señoras mamás y además mamacitas también. Paola Bustamante, ¿cómo estás, ministra? ¿Cómo estás, Milagros? Muchas gracias. Gracias por venir al programa. Un gusto estar aquí. Vamos a cocinar. Vamos a hablar de materia. No vamos a hablar nada de política, le prometo. Le prometo. Sandra Plebizani, ¿cómo estás? Bienvenida. Acá en mi cocina. ¡Eso! Acá en mi cocina. Le quería agradecer porque Sandra nos ha abierto las puertas de su cocina. No, acá Milagros hace tiempo tengo que decir que me dice, tenemos que hacer brownies en tu cocina. Y le dije, vamos a uno de mis restaurantes. No, en tu cocina. Yo feliz. Acá hemos adaptado para poder estar. Soy feliz de estar con Paola y con Milagros. La verdad que es un encanto de personas. Las dos, las dos son una maravilla. Nos hemos estado divirtiendo antes en los previos. Claro. Y yo muy orgullosa que siempre Milagros me invita a su programa porque es un placer estar contigo, Milagros. No, y además tú que nos ingríes. Ingríes a la mamá. Ayer tuve pues esta charla y yo decía a la gente que más de lo que me ingríen a mí, yo soy tan ingreidora que me hace un placer para mí. Entonces ahora voy a ingreír a Milagros porque quiere hacer los brownies. Exacto. Y quiere saberlos hacer en mi cocina. Y con la ministra que no sabe cocinar, la ministra Paola Bustamante ya me confesó, ella solo hace postres porque dice que odia lo que yo odio. El olor a la cebolla, el ajo, ministra. Bienvenida al club de los postres. Me voy a la pausa. ¿Qué pasó? Que Sandra, como es viva, me dijo, mira, ¿qué tal si preparamos estos deliciosos alfajores? Para las mamás que tanto les usan. O esto, estos deliciosos brownies. Y yo dije, ah no, tenemos que hacer brownies. Porque yo hace años que quiero saber la receta de los brownies de Sandra Plebizani. Así que, señoras, hijos, ustedes que ya están preparando el regalo para la mamá, hoy día van a cocinar conmigo y con la ministra. Las dos somos un poco inútiles, perdóneme, ministra. No, pero vamos a aprender. Le parece el reto. Le parece el reto. Le parece el reto de aprender brownies. Muy bien. Y además su hijo creo que el mayor cocina. Le encanta hacer torres de chocolate y postres, así que vamos a comenzar. ¿Cómo se llama su hijo? Entonces Roberto dedicado también a este programa para Roberto, que adora a su madre y que sabe. Roberto, sigue tú bien la receta, porque tu mamá no creo que vaya a hacerlo bien. Ella me ha contado tu mamita que tú eres el repostero. Sandra es una maestra. Bienvenidos al programa. Feliz Día de la Madre a todas. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Mamá es mar. Con alarma para despertarte y recordatorio de... ¡Levántense! ¡Al colegio! Con función y quitaderas y diseño que se personaliza según la ocasión. A mamá es mar. Dará un smartphone de claro a su altura. Regálale el nuevo Samsung Galaxy S6 Edge. Con cámara de fotos de 16 megapíxeles. Pantalla curva. Diseño perfecto que combina vidrio y metal. Ven a claro hoy y encuentre los nuevos Samsung Galaxy S6. Y Samsung Galaxy S6 Edge. En los planes portáticos. Conexión Plus. Cámbiate con tu mismo número. O renueva ya. Ahora o nunca. Hacete domingo 10 de mayo. 20% de descuento en línea blanca. Y 20% de descuento en pequeños electrodomésticos. Solo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. La mañana del 7 de septiembre de 1955. Sucedió lo que tenía que suceder. Después de 45 años de lucha. Y cientos de artículos publicados por el comercio. Las mujeres ganaron su derecho al voto. Cada mañana tú eliges. El comercio. Súper oferta para mamá. Por la compra de cualquier sala, comedor o dormitorio. Llévate una alfombra a solo 59 soles. Solo en Casa Grande y Sanicerámica. Ahora o nunca. Hacete domingo 10 de mayo. 50% de descuento en línea blanca. Y 20% de descuento en pequeños electrodomésticos. Solo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Un minuto 10 de mayo. ¡Suscríbete al canal! Leal, pero no. La educación y suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 22 de enero. Ese día nació el segundo hijo, hija quizás, de la ministra Paola Bustamante. 22 de enero. Ese día se enamoró, se flechó, no sé, se casó, creo. No lo casé. ¿Te casaste? Sandra Plesani. ¿Cuántos años tienes de casada? 28 de formalmente casada. ¿Por qué antes debías de casada? Nunca, nunca había casada. Yo conocía a Hugo tres años y medio antes. ¿Ya? Y hubo como ese europeo, ¿no? En algún momento después de ser enamorados, mi suegra trajo el famoso anillo de compromiso porque me adoraba a mis suegra. La suegra. Ahora, el día, recuerdan, ese día en que estoy embarazada. El primer hijo, pero tú tienes... ¿Cuatro? ¿Cuatro? Dos. Te voy a tutelar, perdóname, Paola. Dos. Ese día, el primero, cuando dijeron, uy, voy a ser mamá. ¿Recuerdan el día? Sí, claro. Están de acuerdo clarito. ¿Lo hicieron con un rapitez, con un examen de sangre? ¿Cómo se metasaron? Claro, no, yo me casé, pero estuve tres años y medio enamorada con Hugo, me casé, y después de tres años y medio recién salí en cinta, porque yo me casé con Hugo y empezamos juntos en la aventura, la tratoría. Ya. Podríamos trabajábamos, porque la verdad no lo teníamos. Claro, claro, claro. Nos casamos con una mano adelante y una mano atrás, lo tengo que reconocer, yo siempre lo digo, y lo hemos hecho a punta de trabajo los dos, y un día, este, yo no me cuidaba mucho porque me caían muy mal las pastillas anticonceptivas, y eventualmente, después de tres años y medio, normalmente salí en cinta, y me sentía muy mal, y me fui a hacer un análisis, y salí que estaba embarazada. Ah, te sentiste mal, que vomitabas, mareos. No, me sentí tan mal, y después me sentí tan mal que me vino un vértigo y terminé en la clínica, pero pensaba que había perdido el bebé, no, era simplemente porque me cayó muy mal el embarazo, pero el día que cumplí tres meses, nunca más tuve nada. Tres meses. Ese es el único embarazo que tenía en autos. Ya, y Paola, en tu caso, yo también salí embarazada a los tres años, lo estábamos buscando, en realidad, Roberto llegó así súper esperado, duro, totalmente, y bueno, en realidad, cada mes era, vamos a ver, vamos a ver, y de hecho fue súper esperado, y íbamos a hacer el examen inmediatamente, y esperamos para avisar a la familia, casi pasados los dos meses y medio, tres meses, para que todo esté bien, y de hecho no tuve nunca ningún mareo, ni náusea, nada. Ganas de tejer, sí. Tampoco. Tampoco tejo. Tampoco tejo, pero ahora vamos a cocinar, pero un momentito. Primero que nada, les voy a regalar su mandilito, porque se tiene que cocinar, yo iba a decir un mandil, porque eso de, yo soy súper woman, no me ensuse mentira. Con mandil, acá, por favor. Primero la ministra, señora. Ay, disculpe, disculpe. Está bien, no, está bien, no, está bien. Bueno, son mandilitos que nos han regalado Blanca Flor. Usted cocina, tú cocinas, Paola. En realidad. No, no cocino, no cocino, me he metido a la cocina, apenas me casé, y la anécdota es que le digo a mi esposo, bueno, vamos a invitar a mis tíos a comer, ya, la mañana, me dice, ¿qué vas a cocinar? ¿Qué te parece fideos blancos, o sea, tallarines con crema y jamón? ¿Cómo vas a preparar? ¿Cómo vas a preparar, me dijo, para invitar tallarines? Yo voy a hacer adobo, y a partir de ese momento, cuando tenemos visitas en la casa, es mi esposo. ¿Cómo se sabe hacer adobo? Sí, y lo hizo en el día, fue, compró, hizo adobo. Nunca me voy a olvidar, así que yo me dedico a los postres. Claro, y ahora las mujeres somos así, ¿no? Tenemos que conseguir hombres que nos cocinen. De hecho, cuando... Esta señora, es un tremendo cocinero, lo que sí es cuando mi hijo Roberto nació, y ahora seguro, a partir de los seis meses, me va a tocar hacer la patilla, y ahí uno de todas maneras entra en la cocina, definitivamente, ¿no? Claro, claro, claro. Pero permanentemente nos cocine todos los días. Pero vamos a revelar algo del premio, pues. Entonces, es hija, ¿cierto? Sí, es hija. Es mujer, ya. Es mujer. Los diez primeros que digan, en este momento, ¿cómo se llama la hija que ha nacido? El 20 de enero. El 20 de enero, Dios mío, la mía. Hace tres meses. Hace tres meses, a través del Twitter, del Twitter, van a ganar... ¿Qué van a ganar, Sandra Plebizani? Ya. Van a ganar unos delitosos alfajorcitos. Muy bien, cajas de... No, en este platito va a ser una torrecita de alfajores. Esto es una muestra, no crean que yo soy tacaña. No soy tacaña. No, de tacaña no soy mal. No van a ser nueve, van a ser mal, porque va a ser tipo torrecito. Bien bonito en este platito, que no me lo vuelven porque es lindo y descartable. Ya. Así que se lo quedan para otro, lo pueden lavar. Perfecto. Diez paquetitos. Diez paquetitos. Muy bien, para las mamás de no culpes a la noche. Y ahora, para todos los hijos que quieran engreír, vamos a preparar brown. Antes que nada, les quiero regalar con mucho cariño este recetario que hemos hecho con Margaford. ¿Qué tiene de trasfondo esto? De que se decidió hacer esto un poco apurado en marzo y con el equipo dijimos que sí se puede hacer un libro para las mamás. Porque pensaba en algún momento hacerlo para el día del padre, pero realmente la que cocina es la mamá. Y es un lindo regalo hacia las madres que siempre me dicen, tus libros se acaban, se agotan. Y yo dije, vamos a hacerlo. Y con todo el equipo, que es una maravilla, hemos sacado este maravilloso libro de más de 100 recetas. Es un premato bien cómodo. Y está a la venta. Está a la venta. Y además, miren, tienen foto, todo tiene receta y foto. Todo está ilustrado para que sepan cómo va a quedar. Hay unas recetas maravillosas. Ya, ¿nos vas a regalar eso? Y les voy a regalar por mi la madre, por mi la mamacita. Muchas gracias, señora. A ver, mi libro, gracias. Tiene su cintita para que marque la receta. El dulce libro de recetas de Blanca Flor. Bueno, con Sandra Plebizani. Uy, miren, acá está, Brown. Ya, esto vamos a hacer. Acá, entonces, siempre con la receta abierta, a la mano, vamos a leer, porque siempre se tiene que leer la receta. Ya, esto es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Nos juras que va a salir así? Exactamente. Mira, yo siempre digo una cosa. Llegamos con vos. Acá no es ciense cuentes. Si a mí me sale, señoras, a usted le va a salir, por favor, todo el Perú que lo está viendo. Eso, no es que la foto se lo te sale a ti. A mí también me va a salir. Te va a salir de todas maneras. Y te digo una cosa que quiero mandarle un saludo a todas las mamás. Perfecto. Que he estado ayer en un evento lindo, donde la gente se me ha acercado con un cariño increíble. Y mucha gente me dice que gracias a mí le salen los poses, porque yo les digo que soy autodidacta y que si a mí me sale, me va a salir. Y ha sido el mejor regalo de la madre que he tenido en mi vida. El cariño de la gente y que me digan, me sale. Ese es el motivo de los libros. Yo no hago estos libros para nada. Para que la gente no haga y le salga, porque si no, ¿para qué? Entonces le mando salud. ¿Quieren mandarle saludos? ¿Tu mamá vive? Sí, mi mamá. Sí, así es. Un abrazo a mi mamá. Mami, te quiero mucho. Me ayuda con mis hijos, siempre está a mi lado. Saludos a mi suegra también y a todas las mamás del ministerio. Principalmente a nuestras mamás que son usuarias de los diferentes programas sociales. Y comprometerme y comprometernos con Sandra, vamos a llegar a las mamás de los comedores del programa de complementación alimentaria para hacer una linda, una riquísima receta de algún postre que se nos va a mostrar pronto. Así es un feliz día de la madre para todas las mamás. Por supuesto, señora. Vamos a la pausa. Pero Sandra, en 10 segundos tienes la oportunidad de decirle algo a tus hijas, a las que adoras. Eres su mamá. Ponte a llorar. Y también luego el turno de Paola. No, tú lloras nomás que estamos acá contigo. Yo tengo que saludar a mi mamá que está viva. Viva, eso te quería contar. Mi mamá, Madelén, Madelén Grelo de Pierantoni, te mando un beso. Justo el lunes, el 4, ha sido su santo. Hemos almorzado a mis hermanas con mi mamá. Ha sido un vacilón porque cuando estamos las tres juntas, las tres hermanas que nos adoramos, a ellas también las quiero saber porque son mis incondicionales. A Mónica, la que me enseñó a cocinar, mi hermana mayor, como yo le digo. Patricia, mi segunda hermana, que somos íntimas, hemos almorzado a las tres con mi mamá. Dile algo a tu mamá. Mami, te mando salud porque es increíble lo joven que estás y que sigas teniendo la salud y que siempre estés ahí, ¿no? A mis hermanas y a mis hijas que las amo con toda pasión que los cubren. No me quiero llorar porque mi mamá es una llorona. Porque es toda la autorización para que llores. Si, mamá, me saluda. Paola, ¿le quieres decir algo a tus hijos? Sí, bueno, a mis hijos, a Roberto, siempre le digo, mi primer día de la madre fue mi mejor regalo, él. Él nació el 3 de mayo, o sea que ahí nomás, a la semana, lo tenía conmigo y ahora con mi hija, ¿no? Que no voy a decir el nombre, también es un gusto, ha venido a alegrar, casi se me escapa. Todo mi alegría, ¿no? Y vienen a definitivamente a leer a mi hogar junto con mi esposo y un beso enorme para mi mamá. Mami, te quiero mucho y gracias por todo lo que me has enseñado. ¡Qué linda! No, ya te me olvides. Muy bien. Paqui, que está acá, que es mamá, Pilar. ¡Claro! A todas mis hijas de los restaurantes. A todas, a todas las que son mamás y todas las que... No, y además, a todas las mujeres del Perú, porque yo les digo, cuando gané mi premio en Francia, lo primero que dije, se lo dedico a la mujer peruana, porque yo creo que la mujer peruana es la más aguerrida. Sí, efectivamente, emprendedora, que ayude a todas las mamás. No, no, está bien, se emociona además porque todos sabemos su historia, maternal. Vamos a ir a una pausa. Dedicado a todas las mamás, como dice Sandra, las mujeres, pero bueno, son aguerridas, emprendedoras, luchadoras, tremendas mujeres. A las mamás, a todas las mamás de Canal N, a las periodistas que en feriado, en fin, nunca descansan. Y por supuesto, a todas las señoras que ven este programa y que son madres de familia. Y a las que no son mamás como yo también. Feliz día, pero ¿saben qué, chicas? Tenemos la bendición de ser hijas. Y tenemos madres. Eso es lo que nunca nadie debe de olvidar. Que venimos de una madre, que a ella nos debemos, que a ella tenemos que adorarla siempre. Porque por algo nos cargaron nueve meses para traernos aquí. Así que vamos a tomar agüita con Sandra, con Paola, las tres. Vamos a la pausa. Regresamos con Sandra y con Paola. ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá es Mar. Con alarma para despertar. ¡Gracias! 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 Si ustedes quieren que les salga así el fraude y delicioso, tienen que seguir al pie de la letra las indicaciones de Paola, La Busa Mante y Milagros Leiva, dirigidas por Sandra Plevizani. La receta, señora Plevizani, le da la receta a usted. 200 gramos de margarina o mantequilla, de lo que ustedes quieran usar. Muy bien. No son válidos. Luego, 200 gramos de chocolate bitter, de buena calidad. Bitter significa que tiene que tener más de 52 o 53% de licor de cacao. Corrección. En su libro dice 120 gramos. Ya me mareaste. No, estoy sin... 120 gramos. No lo veo. Esa mujer es demasiado loca. Paola, la cara está en 120 gramos. 100 gramos. Lo que quiero decirles es que el chocolate bitter, cuando ustedes vayan a un supermercado, a un servicio, tienda de abarrotes, pidan que sea una chocolate bitter. No cobertura, ni chocolate bitter. Cualquier marca, pero bitter. Bitter. ¿Qué significa bitter? Que tiene más de cierto porcentaje de licor de cacao. O sea, chocolate de leche, que es el que nos gusta, que comemos así. No, ese no. Tiene 35%. Ese no queremos, porque no va a quedar los brownies bien. Queremos que sea uno que tenga más licor de cacao, menos porcentaje de leche. Llámese bitter. Chocolate bitter. Bitter. Dos tazas de azúcar, Paola. Dos tazas de azúcar. Cuatro huevos. Muy bien. Una taza harina blanca flor. Ah, muy bien. Y se dio al libro. Una taza de pecanas molidas. Y azúcar en poro para decorar. Escúcheme. Le voy a decir un secretito antes que nada. Ya. Cuando ustedes hacen sus pecanas, acá hay un truco que les va a servir a todos porque van a decir, ¿por qué el postre de sangre es más rico? El postre no es más rico. Acá no hay cien secuestres. Te voy a contar lo que pasa. Sí, sí. La pecana, cuando tú la pones y la compras recién. Sí. Y la picas y la metes en tu brownie. Sí. Es un brownie con pecanas. Pero si tú tuestas tu pecanas y la tienes ya tostada, molida en un pomo para usarla cuando la quieres usar, la pecana tostada ya una vez y puesta en el brownie donde va a tener su segunda tostadura cuando metas la bronce al horno, va a tener un aroma y un sabor que es mucho mejor que pones una pecana en una tostada. Pero no da mi ignorancia, Paola. Esto es para damis. Escúcheme. Entonces todo no es al menos. ¿Cómo tuestas? Ya. Agarra mi pecanas. No. Agarras tu pecanas entera, agarras una lata, una lata. Pon estos pecanitas, así puestas bonitas, una fila, no montadas. Esto es una fila. Una fila. No montadas. No, una a una. Bien bonitas y estiraditas. La metes en tu horno precalentado de entre 150 grados Fahrenheit. Ah, al orden. Y la suesta 10 minutos. Yo pensé que era la sartén. No, no. Que bruta. Ya, claro. ¿Por qué? Porque te vas a dar una olla. 350 grados. Entonces, esta almendra está tostada y picada. Que a la hora que yo la ponga en el brownie, y ustedes coman el brownie, además de sentirse el chocolate maravilloso. La nuez que le ponga adentro, llámese almendra, pecanas, lo que ustedes quieran, porque además quedan riquísimos también con pistachos. Va a tener un perfume y un sabor completamente diferente. Y lo pones crudo. Una taza de pecanas. Muy bien. Aquí están los cuatro huevos. Entonces empiezas a romper tus huevos y te pasó. O sea, todo. Todo de frente. Muy bien. Usted, doctora, yo comienzo. Vamos a precariedad el horno, antes que nada. La vez que se... Sandra Plevizani creía que yo no te voy a romper huevos. 350 grados, pareja. Es una cosa del horno. Pero ¿cómo va a mover ella? Siempre en sentido horario. En sentido. Y si soy zurda. Sentido controlario. Pero se puede. Pero siempre en el mismo ritmo. No. En el mismo ritmo. No sacatea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Paola, muy bien. No te voy a... No te voy a... No te voy a... No te voy a... No, no queremos eso nada. Está bien, pero sí. Listo. Ahora... Estamos moviendo muy despacio. No, no, no. Ahora... Ahora... La azúcar blanca granulada. Pero... Ministra, mueva. La tira de... El que quiere comer azúcar rubia, quedan igual de ricos. Así que... Escúchame. Ella, ¿uno puede parar o uno tiene que mover? Para nomás, acá no... El brownie no le pasa nada. Ok, ahí va ya. Ahí está. No se resiente el brownie. Nada. Hay otras cosas que se resienten, ¿no? Sí, hay cosas complicadas como... ¿Cochaste de frente? De frente, ahí nomás. O sea, ¿no es el grama? Ah, sí, mandada. Es también, perdón, Paola. Tú también, cositas. Sí, soy mandada. Bueno, mientras que vas moviendo eso... Sí, sí. Vas a poner tu chocolate con la margarina o mantequilla en el microondas y vas a conseguir esta maravillosa... ¿Cuánto tiempo? Hasta que esté así lustroso y derretidito. No lo quemes. No le pongas un minuto. Vas poniendo segundos y el calor del chocolate y el calor de la misma mantequilla afuera moviéndolo así y ya termina de disolverse. Ya, pero un momento. Es que tú me tienes que explicar bien, así como, ¿no? 30 segundos. Rojito, poquito. Ya, empieza con 30 segundos y va viendo. Un momento, pones en un gol, acá, en los dos juntos. Refractario. Pon los dos juntos. La mantequilla, la margarina y el chocolate. Que se derrita. Que se derrita. Ya, ok. Se derrita en el microondas. A los 30 segundos muevo. Vas moviendo hasta que consigues esta mezcla así. ¿Ves? Mira. Esto que es brilloso y bonito. Ya, ya, ya. Simplemente no lo he quemado. Simplemente está tibio. Porque ni siquiera tengo que hacerlo a hervir. No lo hagan hervir porque me alobran el chocolate. O que se derrita. Esto se derrite. Simplemente que se derrita. Ya. Así cuando te derrite cuando ves a un churro así. Sí, claro. Milagro, se derrite cuando ves a un churro. Sí, bueno, cuando veo a chico que me derrite. Y que además va a ver el programa. Mira lo que te estoy preparando, cariño. Entonces ahora, mandada. Ya, tú se roja. Ya, ya, ya. Ya. Vengo así, ya. Ahora le ponemos esto de frente. Así. De frente. Y sacando con nuestra espátula todo. Porque yo no dejo nada en el bolo. Usted sabe, ¿no? Sí, tú está bien que seas así. Es que yo vengo, no voy a cantar. Yo vengo que he sido criada de una infancia de época que no había nada. Porque había muchas escaseñas. Entonces en mi casa el modo era el modo de desperdicio. Y no a nada. No pruebas nada con el dedo, ¿no? Yo sí pruebo todo el dedo. No sé que en cámaras a veces. Claro. Pero no sé si saco todo. Se ve mal, claro. Entonces esto se va. Sigue moviendo. Ahora vamos. Sigue moviendo, ¿eh? Entonces ahora le tiramos la harina sin cernir. ¿Por qué no quiero cernir la harina? Porque quiero que el brownie quede el cochudo, no quede airoso, nada. No tiene nada de eso. Entonces, de frente. Nada de cernir. Nada. Una taza de harina. De frente. De frente. Listo. Ahora vamos a sacar esto con la... La humedad, mira cómo hace que se quede la harina ahí. ¿Quieres que te ayude? Escúchame, ¿puedo hacerle un batidora? Lo que pasa es que queremos que sea malo para que sea el cochudo. Si tú das en batidora, le entra aire. Te voy a contar lo que pasa con la batidora y el procesador de alimentos. Ya, ya, ya. Cuando uno usa el procesador de alimentos, no le entra aire. Simplemente muele o mezcla. Si uno lo pone en la batidora, como tiene este batidor de alambre, va a hacer que le entre aire. Entonces, cuando queremos hacer un chifón, un pionono o un queque muy airoso, mételo en la batidora. Pero si queremos algo como una barrita melcochuda, que es lo que es esto, que se derrite en la boca, que sea a mano nomás. Perfecto. Y al final, al final, le tiramos las pecanas molidas y tostadas. Y qué, pero así, José, ya lo ves. ¿Qué tal? Ya está listo tu receta. Pero, Paola, esto es lo más fácil del mundo. Así es. Y nunca se me había ocurrido. Y dime, ¿tu esposo cómo se llama? Miguel. ¿No le preparabas brownies? País de nunca. Primera vez que hago una mezcla de brownies. Primera vez que voy a preparar brownies. Bueno, le llevas. Pero qué honor que yo sea el artífice de esto. Escúchame. Ay, no, es una maravilla. No, claro. ¿Y cómo sabes que ya está? Ya está, ya está. Pero, ¿cómo sabes? Porque está todo mezclado. Pues ve que está todo mezclado. O sea, al ojo lo ve. Paola, nos está tratando como brutas. Está todo mezclado. Pero, Sandra, danos un secreto. Cuando se vea la base del bolo. No, ya está bonito. Esto de acá, a la experiencia, lo metemos allá. Ya está. Entonces, enmantequillamos, sin enharinada, enmantequillado, bien enmantequillado. Sí, ¿por qué no le echamos harina? Porque como es chocolate, no quiero que el brownie se tiñe por abajo. Le dímela. Oh, ese es un secreto. Entonces, el hecho de esto es una torta, le eché harina, y cuando lo volteé, salió matizada. Matizada, matizada. Pero, y entonces, ¿no hay que echarle harina a la torta? Es una buena pregunta de Paola. Yo, por ejemplo, cuando he hecho torta de chocolate, le eché mantequilla y luego esparcí harina. Y cuando lo volteo, queda manchada, manchada. Impregnada. No debería, no debería, no. La torta de chocolate, generalmente la torta de chocolate tienen aceite o crema albia o... Sí, aceite. Que va a ser bien mojadito. Entonces, nunca se te va a pegar con un queque que no tiene eso. Entonces, no recomendamos poner harina cuando el color es oscuro, porque se queda la harina ahí y no lo van a estar sacando. No, no lo veo bien. Yo lo veo mal. Me ha pasado, me ha pasado. Quiero decir exactamente, para que ustedes sepan el molde, acá está. Ya mide, 22.5 centímetros de acá por 33. No, digo porque cuando vayan a su comercado, compren esta medida de refractario. 22.5 por 33. ¿Por qué hacer eso? Para que les queden de este altito los brownies, están los moscos. Porque si lo ponen en un refractario más grande, va a quedar así, que feo, un brownies. Claro, pero muy tacaño. No, 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 no. Esto es para enamorar. Entonces, yo voy a regalarle, evidentemente, brownies a mi madre, porque es amor, pero también requierele a tu esposa. Claro que sí, de todas maneras. Voy a llevarle a mi esposa. Claro. No, comprele las brachas. Muchas brachas. Que tenemos las cajitas. Con todo el cariño. Como soy chancona, porque vengo del Colegio de Villa María, que somos chanconazas, le tengo las cajitas ad hoc para poder en brownies. No puedo creerlo. Con la cito más. Está bien. Lo echamos. Ya, perfecto. Ahora lo ponemos. ¿Ya? Te voy a recomendar uno de estos que saques el batidor de alambre, perdón, esto ya. Lo hagas así para que salga todo porque no tenemos desperdiciar. Y con espátula, y con espátula vas a sacar todo, porque esa espátula saca hasta, me saca hasta el río refractario. A ver, yo te lo agarro. Yo te lo agarro. Por favor, sí, porque... Eso es lo que siempre... Yo agarro para hablar. Siempre sufro cuando me toca. Somos unas mujeres de alto nivel. Pues, mujeres de alto nivel. Asistidas por Sandra Plegizani, que bueno, nadie la conoce, ¿no? No me cae por voces. Además, ¿no? Ella no sabe hacer ni brownies. Paola Ginette. Es su receta. Totalmente. A partir de ahora... Recomiéndanos algo, Paola. Brownies. Brownies. Y después lo van a maridar, ¿o no? ¿Cómo maridar? ¿Cómo maridar? Sí, claro, claro que sí. Claro, claro que sí. Claro, pero yo sí quiero. No, yo pensé que... ¿Vas a echar un pisco ahorita? No, cuando lo comas, ¿no? No, 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 no. Hay que andar que le va bien, pues. ¿Y siempre está en el final? ¿Y un brownie borracho? No, no. Hay varios tipos de brownie borracho. No, mejor no lo recomendemos. ¿Ya está pensando? ¿No, no, no, no. ¿Así? Espera, te vamos a hacer una cosa. Yo le voy a terminar. Con mi espátula, así, mira, hay que sacar todo. ¿Te voy a contar por qué? Porque una vez hice una apuesta de que, aunque ustedes no crean, esto mire todo lo que sacas. No es poco, ¿eh? Qué mal nos has hecho sentir. Es un brownie más. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. ¿Y sabes qué? Te han llevado la parte que yo quería probarla. Trae su receta, ministra, Gustaván. Además, la gente se muere por esto crudo. Está buenazo. No, 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 no. Y ahora nos vamos al horno. Somos un astromete. Y como dice el programa, y con esto nos vamos al horno. Ahora nos vamos al horno y nos vamos a la pausa. A la pausa y nos vamos a tener ese... No, no, no. Escúchenme. Si no han aprendido esto, ya no pueden aprender nada en Navidad. Porque es lo más fácil. Después de la pausa vamos a ver qué sale. No, les voy a enseñar cómo se cortan todo para cuando ustedes quieren hacer negocio, les voy a enseñar cuánto salen de esta receta, porque ya están sus costos y a cuánto lo van a vender. Perfecto. Perfecto. Porque hay que meter el emprendimiento a eso. Y a la revés vamos. Chao. Y a la revés vamos a ver qué sale. Y a la revés vamos a ver qué sale. Va a terminar. ¡Ve a terminar. ¡A la revés vamos a ver! Bueno, esta pausa ha durado 40 minutos. Ustedes no lo han soñado, no se han equivocado, hemos horneado los brownies 40 minutos en tira. Claro, pero digamos... No, no están en el horno, pero yo tengo listos. Yo sé. Este es el poder de la televisión. Pero escucha, escucha una cosa, señora, y acá los secretos míos y de Paola. Como si yo fuera una gran cocinera. Paola, ¿tienes alguna pregunta sobre el momento del horno cuando uno mete un brownie en un queque? Por favor, la doctora... Primero, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar desde que prendes el horno hasta ingresar? Ya, ya, generalmente cuando uno prende el horno la perilla. ¡Prim! ¿Prendes? Son 10 minutos. Hasta que lo... hasta que metes el horno. Claro, o sea, 10 minutos es lo que requiere el horno para calentarse. Si te demoras un poquito más, te vas a hacer tu receta mejor. Pero nunca metan un brownie o una torta o un bizcocho, nada, en horno frío y que después lo prendan. Ya. ¿Por qué? ¿Te voy a contar por qué? Porque como estos son experimentos de química, en algunos casos, no en este brownie, pero en otros queques, chifón o otro queque hay por hornear, picaronato de sodio o cremor tarta porque las claras se queden rubitas y todo. Entonces, como tiene que tener el calor inmediato para que se active todo esto como un experimento y crezca, si ustedes meten su queque en horno frío, mientras que el horno se empieza a calentar, lentamente empieza a funcionar este proceso de reventación y que se asiente el queque. ¿Qué resulta? Se trauman. Nunca más hago porque no me sale como Sandra, porque no escuchan por eso. Ok. 10 minutos. Otra pregunta. Otra pregunta y es, durante los 40 minutos, ¿cuántas veces o no debo abrir el horno? Porque es otra, la ansiedad de si está creciendo o no está creciendo. Somos igual. Ya, nunca quiero saber si se asiente el queque. Este es el número dos, el punto por el cual se asientan los queques. Si tú tienes un queque o un pango, algo que tenga levadura, si es un molde grande de 27 centímetros o de 30, es un queque, tú sabes que el horno no lo debes tocar en una hora. Olvídate que velo, no velo, está ahí tranquilito en su caja de resonancia, haz tu vida con timer, celular, alarma, lo que quieras, en una hora. En una hora exacta, abres y con tu palito medidor. Abres, así, sin miedo. Metes el palito, considero que es mucho mejor metar que metan palos anticucho o monadientes, porque se puede quedar asillado. Ya. Prefiero que metan esos palitos que ya están en el mercado con marca, o sea, son perfectos para poner esto. Y si sale húmedo, lo dejan 5 minutos más por reloj, nada más. Solo si sale húmedo. En el caso de queque, que tenga bicarbonato, por doña o levadura. En el caso de un brownie melcochudo como este, que no tiene por qué no abrir el horno. Este no tiene ni polvador ni nada, no tiene nada. Siempre tiene la blanca flor de... O sea, no puede abrir el horno. Sí. Y acá tú puedes graduar en el momento de que quieres melcochudo. Como acá tienes huevo, azúcar y todo eso que se hace como una galleta, usas este probador y si es que sale un poco mojadito no pasa nada. Pero en este caso no va a salir mojadito porque ya se enfrió. Ah, ya. Porque no quieres tocarlo. Pero cuando está bien calientito, puede salir un poquito mojado, no importa. ¿Y ahí lo sacas? Lo sacas, porque el brownie no lo quieres duro como piedra, galleta, o sea, lo quieres un poco más mojadito, como eso que mira, está blandito y que es como melcochudito. Claro, profesora, plena. Ok. Por favor, por favor, sigue, sigue. Cuando uno tiene el queque adentro, ¿lo sacas y lo sacas o lo dejas dormir adentro? No, 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 no. Esa es la tercera pregunta por la cual el queque se asienta, se quema, se quema, se quema. Cuando se da la pregunta. Muy bien, está perfecto. La pregunta es fácil. Estoy feliz porque estas preguntas me vienen como aníbal de folla. Es lo que todo el día repito, parezco ya, no sé. Cuando tú ya pones tu palito y sale medio húmedo, dices cinco minutos más con tu tango y todo, y le vuelves a meter el palito porque después del queque hasta una hora en la caja de resonancia, que es el horno, ya no se va a bajar, ya no se va a sentar, ya no le va a pasar nada. Va a suceder si tú abres a los cinco minutos desesperada, así, ahí se va a bajar porque dentro del frío. Claro, claro. Pero después de una hora, tú vuelves a meter el palito. No pasa nada. A la hora y cinco vuelves a meter el palito y ya sale sequito. Cuando abres tu horno y sacas el queque, porque hay gente que apaga el horno y dice, ay, mejor lo dejo en el calorcito, para que esté ahí tranquilito. ¿Qué sacas? Una galleta quemado hasta el puete. Entonces tú sacas, entonces tú tienes miedo que... Además la cara está en la soca, la cosa del horno. Además te cuento la tercera. Con Teresa Campos, mi amiga, que la adoro, y si me ven en algún momento le mando un beso porque la adoro, siempre decimos de que uno cuando saca su queque es como su bebé que está calientito. Ya, si tienes este trauma existencial, perfecto. Pon el secador, pon el secador, perfecto. Abrígalo con su secador porque eso mentalmente te va a hacer como que lo estás cuidando. Exacto. Entonces no lo dejes en el horno, clen, 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 que se va apagando el horno. Y si el horno es eléctrico, peor. El horno generalmente para todo lo que es, es una temperatura universal, que es, o sea, brownies, queques, todo lo que no es, por ejemplo, hojaldre que necesita mucho más calor. Pero estamos haciendo ya cosas específicas, pero ahora lo general, generalmente un horno bueno es 350 grados Fahrenheit si tienes hornos americanos que tienen temperaturas en Fahrenheit, y si tienes hornos europeos que lo gradúan en centígrados, 180. En el horno hay niveles en el del medio. Claro, siempre en el del medio. Sí, porque sí. Pero hay medio arco y calor. Por favor, cuando tú y yo hemos hecho chifones de maracuyá, de chirimoya, ¿cómo hemos horneado bien? Nunca cocines la chirimoya. Nunca cocines la lúcuma. ¿Tú has visto mi árbol de lúcuma? Te he enseñado mi lúcuma. No, yo no la lúcuma. Nunca cocines. Te voy a contar. Hay cosas en la vida que no se deben cocinar. Perdóneme. Un tip, un tip, un tip. No, ya sé, pero un tip para la gente que... No se cocina con la lúcuma. No se le vaya a ocurrir. O sea, no se puede. 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 Es muy bueno porque la gente tiene que registrar. ¿Pero no se puede cocinar de chirimoya? No. Haz mousse de chirimoya. Pero te voy a contar. La chirimoya no la cocines porque pierde su aroma, su sabor y se enegrea. Le tienes que poner naranja porque la naranja es amiga de la chirimoya, no el limón. Entonces, si tú quieres que tu manzana no se ponga negra, ponle limón a la pera, manzana, membrillo, etcétera, plátano, todo. A la chirimoya ponle naranja porque realce el sabor y no lo aniquila. En el caso de la lúcuma, que yo soy fanática de la lúcuma, siempre has tu mousse, tu majarlán con lúcuma. Al final, cuando ya terminaste de cocinar tu majablanco, se lo pones al final. ¿Por qué? Porque la lúcuma cuando se cocina, pierde el color, se pone un color terroso, oscuro y su sabor ya no es lúcuma, cambia. Oh, eso sabías, Paola. No, no. Eso no sabía, eso no sabía. Eso no sé, por eso cuando es del lado de lúcuma es tan delicioso. Vamos al brownie. Regresamos al brownie. Regresamos al brownie. Además que me han dicho en las redes que yo le he invitado a Paola para que ella cocine, que como no debatido. Ah, yo voy a preguntar dónde estamos. Ya está en la dimensión de tareas. Separa la dimensión de corta espátula para que se despegue. Lo que estamos organizando. Ya, o sea, y después lo vamos a voltear. Pac, sé hacer algo. Miren, sé separar. Todo, soy una experta. Y ahora voltealo sin miedo. Sin miedo, como, Pac, lo voltea. Pero lo tapo con algo. No, 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 ha sido más. Muerte, no, 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 no. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué está, pues? Oye, así está. Sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Me estás enseñando varias cosas. Ahora con tu espátula da de vuelta para poderlo cortar. No, 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 sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ya está, muy bien, muy largo. ¿Qué hago? Ahora ponlo a tres. Sí. Muy. ¿Qué está? Se rompió. No pasa nada. ¿Dónde se rompió? No, no, es las costritas. Gracias, gracias, Paola. Es el de aquel lado que queda de los crocantitos, que se asomigia, o sea, se parece. Oye, ¿qué tienes? ¿Eso me puedes regalar? Sí, ¿qué te regalo? Yo soy imagen de esas espátulas, tú sabes. No, 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 eso no. No, me falta comprar este... Es el romano de mi cocina y ella dice, ¡ay, yo tengo todo! ¡Ahora conmigo! Debería usted ver un cheque de mi madre. Es la primera vez que veo. No, te voy a contar lo que pasa, que yo te he dicho personalmente, personalmente. Es que es para almacenar. No, 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 no. No, 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 no. Es muy bien, es una maravilla. Por eso que tú has sentido que el plato, teníamos que poner un plato, ¿no? Sí, sí, yo también sobre un plato. Bueno, pues acá va. Por eso, gracias, Paula. Ella está entendiendo que somos iguales. Tenemos dos maneras, así que no quieres quemarla porque es algo caliente, o algo al horno, esto lo puedo usar como plato. Tiene mango de metal y este tiene mango de plástico. Todos son de facuza y van a ver mi cara en el envase. Ahora vamos a medir con la huincha. Es un cuchillo cuchillazo. O sea, sí. Ten cuidado. Ese sí hay que tener cuidado. Ese tengo. Ligo, ligo, ligo. Ahora vamos a medir con tu cuchillo. Esto mide 32. Entonces, como vas a sacar los costaditos para ponerlo bonito en un rectángulo, solamente el bordecito, ese es corto. Córtalo, ya, sácalo. Dale, dale, así. Esto de acá es para que esté bonito sin miedo. Esa es la parte más rica. Podemos probar, ¿no? Por supuesto. La verdad, que es buena. ¿ya ves? Claro. No, pues, ahora en la otra parte. Ahora, por acá. Claro. Para que esté bonito sin ese bordecito. ¿Qué tal está? Buenazo. En serio, muy rico. Así es. Y ahora acá, ¿no? Sí, hace pedacito. Sin miedo, sin miedo, me voy. Ay, Dios mío. Dale, normal. Si tengo miedo, pues, de malograr el brownie. Esto también vamos a... Claro. Para que probemos. A ver. Vamos a probar acá. Muy rico. Ahora, chicos. ¿Qué hago con mi dieta? No importa. Ya, me la pruebo. Ya, está bien. Ahorita, ¿no se le da abajo un secador? Para que no se le mueva. Este, Vanessa, prueba. Está... No, es que lo que hemos preparado, Sandra, para que no se le mueva. Para que no se le mueva. Otro truquito. Levántame, Paola, esto. Para que a mí ya no se le mueva la tabla de picar y no se le vaya el cuchillo, ponen una tela abajo, un secador bonito, y no se le deja mover. Listo. Ahora está bien. ¿Listo? ¿Otro truco? Otro truco. Todo quiero que aprendan, chicas, de la televisión. Ya, entonces llega la wincha. No, no solamente le sacas el pedacito de acá abajo. Después vamos con la wincha. Después vamos. Oye, tú me estás matando. Pues yo que estoy chancona. Ahora pones así. Acá tienes la otra chancona, ¿verdad? Y este pedacito lo sacas acá. Para que esté el rectángulo perfectito para que queden los bordes bien delimitados. Claro, tú eras bien estudiosa, ¿no? Sí. Tienes cara de estudiosa. Así, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahora sí, no es en discreción. Aplicar y también en discreción. Cuatro, dos. Ah, ¿tienes diez años no lo has tenido? ¿Y ministra? Ministra y chivola, ¿eh? ¿Qué te dijo tu mamá cuando fuiste ministra? ¿Qué te dijo tu mamita? Estaba sumamente contenta, emocionada. ¿Cómo se va, por favor? Preocupada por la responsabilidad. Lógico. Obviamente, pero sí, apoyándome permanentemente. ¿Te dio algún consejo o no cuando entraste a la política? Que siga siendo las cosas, en realidad, como medita, además, mi corazón y lo que siempre he estado vinculada con temas sociales. Claro. Vinculada con... ¿Tú ves como Dios que ha tenido casi de cuarenta años una hija? Sí. Exacto. ¿Qué es tu Valentina de cuarenta? Exactamente. Valentina, ¿no? Mi Valentina que tiene tres y ahora... Escúchame, yo ya cumplió 23 años. Todo lo que has hecho porque... Oye, es cuatro pesos. No, está perfecto, milagro. Está frío, señores. Esto es... Ahí está, listo. Pero se corta frío. Se corta frío. Esa es la pregunta. Se corta frío. Es que esta es parte del melcochudito, ¿ves? Sí, está un poco... Oye, no te deshame, sí. Sandra, está malogrando mi brownie. Y ya. Ahí está. Perfecto. Está bastante melcochudo. Ya. Páganme usted. Está rectísimo. Y ahora, ahora sí lo vamos así de frente. Ahí estamos. Ahora vamos a ver acá. Entonces, yo tengo 52 incumplidos. Te llevo 10 años. Pero vamos regia. Sí, está muy bien. Está muy claro. ¿Los 40 bien? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ya vienen los calores, ¿no? Hace rato. Hace rato. Ahorita ya estoy hecho en la sopa. Un día tenemos que hablar de la menopausia. No me ha venido la alopante. La mar nos va a venir a todas. Me ha venido la alopante. Le tengo que decir, de verdad. Sí, de verdad que sí. Mucho calor. Estoy lidiando con eso porque yo no tomo nada de hormonas porque tuve una operación un año pasado que felizmente no era nada. Me pegué mi susto, pero hay que chequearse. Por eso que yo siempre digo que hay que chequearse. Todas las mujeres. Me operé y no era nada. Pero a raíz de eso no quisimos tomar hormonas. Así que cuando vienen los calores y todo, con mi deporte me las estoy comiendo. Claro. Está bien. Ya, señora profesora. Para que sean lindos 5 por 5. Ah, ya. Perdón, vamos a hacer un obrán. Marca tu 5. A ver, 5. 5 centímetros. Acá. Acá. Yo lo hago de primer corte y después ya lo cierran ustedes. A ver, acá. Ya. Acá. Pues acá hay. De frente, ¿no? De frente. Sin miedo. Sin miedo. No, pero ya no midas, ya no midas. Porque ya no midas. A loco, a loco. No, a loco. Ahí ya pones tu humedidor. A loco. Yo somos un par de tabas, perdón. A loco, no, pues. No, está oliendo rico. Está oliendo rico. No, más. Acá lo pones, ¿eh? ¿Qué tal, ah? Muy bien. Para que la gente ya tenga su medida y sepa que mucho sea vacilito. A la gente quiere comer mucho, rápido. No se pierde tiempo. Pronto vamos a estar entonces con las señoras de los comedores, ¿verdad? No, pero esto ha salido, el último ha salido un poco yapa. Ya ves en la yapa. Si empezamos en la yapa. Para yapa, yapa, para... Nada de perfecto en la vida, este milagro. Muy bien, dicho. Acá está. La perfección que yo busco en la vida no existe. Mi marido siempre me dice, sana, alguno no es perfecto. Y yo a veces sufro con eso, ¿eh? Es una de las cosas que yo más sufro en la vida. Que pienso que la perfección existe y no existe. Tenemos que ir a pausa, ya. Uy, qué pena, ahora vamos al otro lado. Y ya, antes de ir a la pausa... Esto para los chicos para que se coman el... Eso ahora lo volteamos y ahora cinco para acá. Chicos, tres. La primera medida, a ver, cinco para acá. La primera medida tú la cortas, mira, acá. Cinco, perfecto. No me cortes la aguja, puse para acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí, al ojo. Al ojo. No, al ojo, está medido. Yo soy chueca, pues. Ya. Y ahora para acá. Uy, salieron los cuadraditos. ¿Ves? Ahí está el brownie. Ya, nos vamos a la pausa y seguimos cortando, ¿te parece? Sí, claro. Ya, vamos a ir a la pausa. Estamos aprendiendo. Sandra, eres un ángel. Nos estás enseñando a hacer brownie. Quiero que todo el Perú aprenda para que tenga un emprendimiento. A dos mujeres que sabemos cocinar, así no que estamos fingiendo, ¿no es cierto? Claro, sí. Regresamos. Sandra, Sandra, Sandra y Paola, Gustaván. Gracias. 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 Mamá Smart Con alarma para despertarte Y recordatorio de Con función de titaneras Y diseño que se personaliza Bueno, estamos en el último bloque Con dos madres a las que respeto Y quiero mucho Mujeres peruanas emprendedoras Sandra Plevizani Nos ha enseñado a hacer brownies Y yo te quiero agradecer Sandra Porque has cumplido mi sueño Yo quería saber cómo hacías Una persona entre todos mis defectos Porque así como tengo defectos Y tengo méritos Porque en fin, todo el mundo Nadie es perfecto Hay una cosa que de colegio me llaman Soy bien chancona Yo te prometí Y ahí estamos Cumplo Y además estamos con otra señora Con una maravilla Y yo les agradezco Milagros por la invitación Por favor Además de tener placer de conocerte Te juro que es una persona Sentatiquísima Exacto Me encanta conocer gente Y cómo cocina Y cómo prepara Y a ver Hay dado el turno cumbre Ya ministra Ya ministra De frente Rácido Porque uso con lo grande Para que sea rápido Nada de que chiquitito Nada así Rápido Y de frente No así sin miedo ¿Cómo se hace? No sé Ahí está Perfecto Suficiente Suficiente Ya demasiado Ya muy bien La nevada La nevada Entonces ahora Hacemos dos cosas La ponemos a ¿Tienes el que me llame? No Yo limeña Pero mi papá Italiano Mi abuela Pero mi abuela Por parte de madre De guacho De guacho Muy bien señora Perfecto Y ahora una vez Vamos a decorarla Algunos ponemos acá Y acá otros en la cajita Porque como soy chancona Traje la cajita Para que Para poner Tenemos que hacer los regalitos Porque ya tenemos uno en disque Es que yo le llevo a mi mamita Por supuesto Entran cuatro Entran cuatro Para Miguel Para Miguel Para tu amor También quiero aprovechar Para saludar A mis nanas Marta y Julia De verdad ¿Son mamás? Sin ellas Sí Son mamás Y sin ellas Mis hijos también No me podría Me podría dar ¿Cuántos entran? Tres Tres Cuatro Bueno tres O sea Hemos hecho Eso no me dio Es que no era Cinco por cinco Bueno ya sabes que Está bien Está bien Y después Ah cinta con corazón No es que no es una chancona Es que es un chancona A veces Es demasiado chancona ¿Qué importa? Ya soy así Termina el programa Pero solo quiero preguntarles Para que lo digan En una frase Tienen que cortar así Para que la cinta Les quede Así ya Así Entonces dobla 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 Me dice ¿Cómo hace para que te quede así? No Ya tú Acá Claro Dobla Una sola frase señora Paola Buzamante ¿Qué le ha dado la maternidad? ¿Qué cambio provocó en su vida ser mamá? Bueno Primero Absolutamente optimista De que siempre Por nuestros hijos Somos capaces de hacer todo Absolutamente todo Compromiso Responsabilidad Todo Y lo principal Alegría Me cambió la vida De la mejor manera Y soy muy feliz por ello Sí Un saludo Permíteme milagros Hacer un saludo Y un reconocimiento A las mamás Que todos los días Nos ayudan Con Jalihuarma De los comités de alimentación escolar Por favor A las madres De pensión 65 Nuestro reconocimiento A las más de 800 mil mamás De juntos Que llevan a sus niños A la escuela A los centros de salud A las mamás Que son parte De las familias De Jacuíñay Que es fundamental Para nosotros Y todas las mamás Que nos apoyan Las mamás cuidadoras En Cunamás Un cariño enorme Un reconocimiento Y feliz día de la madre Siga trabajando Ministra Duro y parejo Le agradezco su presencia Sandra ¿Cómo te cambió la vida? La maternidad ¿Cómo te cambió la vida? Para mí ha sido Lo más maravilloso del mundo Tengo mis hijas Que las amo Son mis amigas incondicionales Yo no me hubiese visto Sin hijos O sea Y ahora Me veo como abuela En algún momento Y quiero tener un sitio Donde mis hijos Mis hijas Mis hijas vengan con mis nietos Espero tener la salud Que es lo que más aprecio Yo aprecio más en la vida La salud Todo es efímeno Si tú no tienes salud Entonces tener la salud Para estar viva Para ver a mis nietos Por supuesto No quiero saludar a todas las mamás A mi Paqui A Elena A todas mis chicas A toda mi gente A toda la gente Que trabaja conmigo Todas mis colaboradoras En los restaurantes Que son una maravilla Que yo las admiro mucho Y a todos Como decimos A las mujeres peruanas A las mujeres peruanas A mis mamás A mis hermanas Y a todas las mamás Pues que nos identificamos Y que ojalá Les pueda Seguir transmitiendo Este impulso de emprendimiento Para que tengan La autoestima Muchas mujeres en el Perú Tienen autoestima baja No la tengan No la tengan Así es Tengan autoestima Todas somos capaces De avanzar Y yo no soy ni feminista Ni nada de eso Pero yo sí creo Que la mujer Tiene muchos méritos Y que no hay que quitárselos Ni feminista Si eres feminista señora No sé Has entendido bien Muy bien Yo les agradezco Sandra Te agradezco mucho Que nos hayas abierto La puerta de tu cocina Personal De tu cocina familiar Hemos aprendido a hacer brownies Pronto te mandaremos Una cajita Paola y yo Con nuestros brownies Preparados Y quiero que sepan Que siempre Mi casa es la casa de ustedes También Muchas gracias Gracias No crean que todo el mundo No Gracias Paola Muchas gracias Gracias Yo quiero hacer un saludo especial Mi cámara está ahí Muy bien Tengo que cerrar el bloque Tengo que cerrar el programa A la señora Elizabeth Vélez Ella es mamá de Vanessa La productora general del programa Señora Elizabeth Muchas gracias por ver el programa Por aguantar Por esperarnos Yo sé Del esfuerzo con el horario A mi mamita Mamita Mi mamita también me dice Yo no me voy a dormir hoy Ya te prometo Porque claro Cuando uno ya Va envejeciendo Hace mayores esfuerzos ¿No es cierto? Entonces a mi mamá Lo único que le tengo que pedir Es más salud Como ha dicho Sandra Mucha más salud Para que me acompañe A todas las mamitas A la mamá de Nórico A doña Elena Que está un poquito delicada Que se recupere pronto A Leonor Valivieso A Leonor Valivieso A Leonor Valivieso La excelente preparación La excelente preparación Nos vemos Gracias Milero Por decirnos De donde viene el día de la madre Por qué importante Importantísimo Muchas gracias Gracias a ustedes Un momento tan lindo Gracias señora Gracias Nos vemos el próximo fin de semana Descansen Que pasen un lindo día de la madre Abracen mucho a sus mamás Quiénanlas De ellas venimos Y a ellas siempre volvemos Nos vemos el lunes Chao Claro Chao